Propiedades de las potencias. Voy a hacer un repaso de todo. Bórralo tú. ¿Quién no está copiando esta fórmula? ¿La habéis copiado ya o no? No. ¿Ya no? O venga. Voy a hacer uno de Sheila. O sea, uno de Santillana. O perdona. Uno de Oxford. Uno de Anaya. Uno de Oxford. Uno de Anaya. Tres medios menos uno elevado a menos tres dividido un medio elevado a menos dos. ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? La resta. La resta. Tres medios menos uno ¿cuánto es? Tres medios menos uno es igual a tres medios menos... ¿Qué pongo arriba? Un uno. Un dos. O tienes que poner uno, un medio. Un medio. Entonces esto sería un medio elevado a menos tres dividido un medio elevado a menos dos. ¿Y ahora qué hago con esto? Se restan los exponentes. Se restan los exponentes. ¿Cuánto es menos tres menos menos dos? Tenéis que tener mucho cuidado con esos signos. ¿Vale? Porque os engañan. Menos menos dos es más dos. ¿Qué da? ¿Dónde? Menos por menos más. Menos por menos más. Y menos tres más dos ¿cuánto es? Menos uno. Y esto lo puedo escribir de otra manera. Uno partido dos. Dos partido uno. Sí. Bien, bien. Bien, 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 bien. ¿Borro? Sí. Venga. Alejandro. ¿Borro? Vamos a ver. África, si tú en vez de estar concentrada, estás hablando de lo que te vas a poner mañana es que no estás muy concentrada. Oxford. No, no me esperes. Sigue pensando. Estamos esperando a Alejandro. Entonces respétalo. ¿Qué diferencia hay entre menos os elevado a menos dos? Menos os elevado a dos. Menos os elevado a menos dos. Y menos ocho elevado a dos. Estas son todas las opciones que hay de poner menos paréntesis. ¿Por qué? Sí, sí, lo he repetido, sí. Sí. Venga. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? El de arriba del toro. ¿Qué pasa? Ahí que pongo. Eso es ocho... Ana, te estoy viendo haciendo el tonto. ¿Te puedes poner a trabajar, por favor? ¿Ocho más dos? Ocho más dos. ¿Por qué ocho más dos? Menos ocho... Porque vamos a ver. Menos por menos, más, ¿no? Sí, ¿dónde? ¿Qué estamos en el primero? El de arriba del toro. Bueno, en el de arriba del toro yo lo primero... Lo primero sería mirar el exponente. Como es negativo le doy la vuelta, ¿vale? Porque es así, ¿eh? Es una regla. A elevado a menos n es uno partido elevado a n. Ya está. Y ahora haría lo de abajo. Lo de abajo, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 16 menos 16... Más 16... Venga. Menos 8 elevado a 2, ¿cuánto es? Ahora, ojo cuidado. Menos 8 elevado a menos 2. El menos, como no está en el paréntesis, se deja igual delante. Y ahora, 8 elevado a menos 2, ¿cómo se puede escribir? Y menos 8... Está mal, está mal. Porque el exponente es negativo. Pero yo puedo poner 64. No, tú no puedes poner 64. Y el tercero no es igual que el primero. No, no. Sí, pero es que en uno hay paréntesis y en el otro no. No es lo mismo. ¿Cómo? Yo no sé qué haces hablando. Ya, ya, no. Pero estás hablando. Si estás haciendo eso, no tiene por qué estar hablando. Otro. Otro. A ver qué diferencia hay. Estoy usando estas dos propiedades. Luego había otra que era qué. ¿Qué pasaba cuando pasaba esto? Si n era par, ¿cómo era? Positivo. Si n era par, ¿cómo era? Entonces esto sería... Vamos a poner... Menos 2 elevado a 3. Menos 2, todo elevado a 3. Menos 2 elevado a menos 3. Y menos 2 elevado a menos 3. Venga, ¿qué hago ahí? Es decir, 1 partido menos 8. Menos 8. Esto... No, hola, es que no hay menos en el exponente. Eso sería 1 partido menos 2 elevado a 3. No, no. Sería... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Menos 8. Menos 8 también. O sea... Y entonces, ¿por qué no sería lo otro? Sería 1 partido... Ah, ¿por qué? Menos. Sería 1 partido 8. Menos 1 partido... Menos... Es que este menos no está dentro del paréntesis. Y esto sería... No, es que yo lo muevo hasta que no presiono no escribe. Bueno, lo voy moviendo así. Y cuando presiono escribe. Venga. Esto era Oxford. Ahora vamos... Canalla. Canalla. José, ¿no? José, no, y tiene que ponerse el reloj. Está muy paréntesis. Dice la 8, pero... Ella está hablando de char. Vamos. La 8. Pero me... Estoy escribiendo... Venga, ¿esto qué es? ¿Qué hago con esto? Como está dividiendo, multiplico en cruz. Esto sería 2AB... 2AB... Por 3A... En el brazo... 2AB... 2AB... Eso. Esto por esto... Y lo he dividido entre esto por esto. Y ahora aquí, ¿qué puedo simplificar? Yo os recomiendo que lo escribáis así. 2AB... 3AB... 3AB... Y luego TASHA... TASHA... 1B... 1B... Que sería igual... Se multiplica... 2... 3... Pongo lo que no he TASHA... Digo... Tienes más fácil y revienta... Venga... Ahora... 1 de Oxford... ¿Borro? ¿Borro? No... Un momento que me falta la voz... Espera... Espera... Ah... Ya... Vale... Vale... ¿Por qué la pizarra sale verde? ¿Y? 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 Con toda la mala idea del mundo... ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Factorizar... Factorizar... 4 es 2 elevado a 2... 9 es 3 al cuadrado... Y 6 es 2 por 3... Y 36 es... OJU... Ahora... 6 por 6... Cuando le des pregunta... Si... Renativo... 36... 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 menos 1... Ahora... Aplico las propiedades que pueda aplicar... Que son... 2 elevado a menos 2... Por 2 elevado a 5... Por 3 elevado a 2... Por 2 elevado a 2... Por 2 elevado a 2... Por 3 elevado a 2... A ver... A ver... Menos 2... Más 5... Porque esto es otro 2... Más 2... Y luego el 3... 2 elevado a 2... 2 elevado a 2... Y 2 elevado a 2... O sea... 2 y 2... Y ahora abajo... Me queda... 2 elevado a menos 2... Más 2... ¿Vale? Y ojo cuidado con el 3 solo... Que si tiene un 3 solo... ¿Qué es? 1... ¿Por qué? 3 elevado a 1... Es 3... 3 elevado a 1... Es... Una vez 3... Ya, pero como dice... 1 en plan... En plan... 1... En plan... 5... Sí... Ahora... Menos 2... Más 5... 3... Más 2... 5... 3 elevado a 2... Más 2... 4... Y abajo queda... 2 elevado a menos 2... Más 2... 2 elevado a 0... Y abajo queda... 3 elevado a menos 1... 2 elevado a 0... Es 1... 2 elevado a 0... Es 1... 2 elevado a 0... Es 1... Que sería... 2 cuartos... Por... Un tomate... 3... Por elevado a 5... 1... ¿Cómo habéis dicho? 2 cuartos... 2 cuartos... Se restan... Se suman... Se restan... Entonces... 6 elevado a 9... 0 no es igual a 1... No, vamos a ver... África no... 2 elevado a 4... Se me da muy mal... No se puede operar eso... Eso no se puede operar... Porque no tiene la misma base... Entonces... Hay que operar... Esto... Lo que tenga 2... Con lo que tenga 2... 2 elevado... Y lo que tiene 3... Con lo que tiene 3... Entonces... 2 elevado a 5... Por 3 elevado a 5... Por 3 elevado a 3... No... Se restan los exponentes... 4 menos 1... 3... No... 4 menos 1 no... Porque se restan los exponentes... Menos menos 1... 4 menos menos 1... 4 menos menos 1... Y por qué 4 menos 2... Porque cuando están dividiendo... Aunque... Aunque... Terminemos la lista... Y cuándo sería... Se restan los exponentes... Se restan los exponentes... Pues ya está... 4 menos... Menos 1... ¿Y eso cómo sería el 3? ¿Cómo? Sí... Sería... 2 elevado a 5... Por 3 elevado a 5... 4 menos menos 1... ¿Cuánto es? Y menos por menos son más... Entonces 6,1... Y una cosa... Si al exponente 5 le quitas 1... Es que no le estás quitando 1 por ningún lado... Sería 6 elevado a 5... Revisando eso... Sí... Bien... Revisando ahí... La pregunta es... ¿Cómo se da la otra cresta? No, no, no... No, no... No, no… Se da el 3... No, no, no lo tienes... Gracias por ver el video.